¿Queréis aprender a transformar una americana vieja que ya no uséis en un conjunto perfecto para este otoño-invierno? Pues quedaros a ver el vídeo. ¡Hola, todos los días más! ¡Al canal! Para los que no lo conocéis, me llamo Alba y en este canal encontré principalmente DIYs. En el día de hoy vamos a transformar una americana en un conjunto a dos piezas, perfecto para este otoño-invierno. Es un DIY súper fácil de hacer y la única parte más laboriosa o complicada es la forma en la que decidamos decorar el conjunto. En mi caso, como veréis, lo he decorado con flores que recorté de retales de tela, pero como siempre os digo, que cada uno lo haga a su estilo. Así que me enrollo más y empecemos con el vídeo. Para empezar con el DIY, elegiremos por dónde queremos cortar la americana para hacer las dos piezas. En mi caso, como estáis viendo, decidí cortarla a la altura del segundo ojal, así me quedaba una falda de unos 30 centímetros de largo. Ahora elegiremos retales de tela con algún motivo o dibujo que nos guste, en mi caso, flores, y las recortaremos. Una vez recortadas, les pondremos pegamento por todo el alrededor para que no se deshilachen. Para decorar la americana, podéis concentrar todas las flores en un mismo lugar, como en mi caso, o podéis repartirlas por todo el tejido de forma más uniforme, como más os guste. Una vez tengamos el diseño hecho, con cinta doble cara para tejido, pegaremos las flores. Este paso es opcional, pero nos facilita el proceso a la hora de bordarlas. A continuación, cogeremos hilos de colores e iremos resiguiendo las flores con un pespunte simple. Como más puntadas hagáis, más bonito os quedará el bordado, ya que se verá mucho más trabajado. Si no os gusta bordar, también podéis hacer cadenetas y coserlas por encima. Una vez tengamos la americana decorada, a nuestro gusto, encaaremos el forro con la tela, dejando medio las mangas y lo coseremos. Os recomiendo juntar primero las costuras de ambos tejidos con alfileres para aseguraros que repartís bien las telas. A la hora de coser, debéis dejar una apertura en el centro para poder girar la pieza. Para que el forro quede en el interior de la chaqueta y no sobresalga por el bajo, haremos un pespunte fijador. Para terminar con la parte superior, colocaremos y coseremos los botones que más nos gusten junto a sus ojales. Si no os apetece cambiar los botones, podéis aprovechar los que tienen la chaqueta. Para hacer la falda, lo primero que haremos será decorarla. En mi caso, hice un diseño muy parecido a la chaqueta, pero también podéis hacer algo totalmente distinto. Una vez decorada, encaaremos el forro con el tejido y le haremos un pespunte, dejando una apertura en el centro para que, una vez cosido, lo podamos girar. Esta vez, a diferencia de la chaqueta, decidí planchar la costura antes de hacer el pespunte fijador porque me pareció que quedaría mejor, pero bueno, esto es totalmente opcional. Ahora, nos probaremos la falda, marcaremos donde debemos colocar la cremallera para que nos quede a la medida y la coseremos. En mi caso, decidí coser la parte derecha de la cremallera por debajo del tejido y la parte izquierda por encima. Lo hice de esta forma porque me gustó como se veía, pero como siempre os digo, que cada uno lo haga a su estilo. Con la cremallera cosida ya tenemos el conjunto terminado. Decidme en los comentarios qué os ha parecido. Yo no sé si me atrevo a llevar las dos piezas juntas, pero por separado, desde luego que sí. Decidme en los comentarios.